Esta es la obra de Dios Bien iremos, tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios Soy el pan que os da la vida eterna El que viene a mí no tendrá hambre El que viene a mí no tendrá sed Así ha hablado Jesús Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Trabajad no por la comida que perece Sino por la comida que permanece Para vida eterna La cual el Hijo del Hombre os da Y esta es la voluntad del querido Que todos aquellos que ven al Hijo Y creen en Él tengan la vida eterna No busquéis alimento que perece Sino aquel que perdura eternamente El que ofrece el Hijo del Hombre Que el Padre os ha enviado Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él coma No muera Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos Si alguno come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual daré por la vida del mundo Quien come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna El que viene al banquete de mi cuerpo En ti vive y yo vivo en él Brotará en él la vida eterna Y lo resucitaré Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios De cierto, de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida al mundo Si no comés la carne del Hijo de López Ni bebés su sangre No tenés vida No es Moisés quien nos dio el pan del cielo Es mi Padre quien da pan verdadero Porque el pan de Dios Baja del cielo Y da la vida al mundo Señor a quien iremos Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el Hijo de Dios Y es algo que tú eresiano Mi Padre el pie Y es algo que tú eres Y es algo que tú eres Lo que tú eres Dado Mira qua Am выгляд Moisés onstruye Fin ork comet